Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Oaxaca también hay movilizaciones. El gobierno estatal informó que suspendieron vuelos en el aeropuerto principal por el bloqueo que están realizando militantes de organizaciones sociales. Además, profesores de la sección 22 de la CENTE cerraron el paso a diversos comercios de la ciudad para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Guerrero. Ahí las manifestaciones dejaron sin clases en ese mismo estado a 1,300,000 alumnos de 13,500 escuelas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.